Bueno, mira, mi hermana tuvo hace unos meses, exactamente en el mes de mayo, una histerectomía. Producto de esta histerectomía le quedó una compresa en la parte intradominal y bueno, luego de eso se acercó hace más o menos un mes y algo y desde ese momento pues la salud de ella se ha venido desmejorando porque le han venido haciendo lavados quirúrgicos, la paroscopia explorativa, la parot... Sí, una serie de cirugías pues y eso ha desmejorado su salud. En este momento estoy poniendo en evidencia entre los medios de comunicación que mi hermana está necesitando un traslado a un nivel de complejidad mayor y se han presentado muchísimas irregularidades que yo he denunciado que he ido a la Secretaría de Salud, que he ido a la Superintendencia de Salud, a la Personería, he contado con apoyo, han venido acá, me han apoyado, pero hasta el momento no se ha podido realizar el traslado porque la IPS no da solución, la IPS que es la Clínica Santo Tomás no da solución, uno se tira para el otro lado y así y realmente la salud de mi hermana se está desmejorando de un día a otro, cada día más, un día pasa y nadie soluciona nada. Hasta el momento, ¿qué le han manifestado a la clínica donde se encuentra su hermana? Bueno, hasta el momento, ahorita estaba hablando con la chica de calidad y pues han montado la remisión y nada, pero no la aceptan en ninguna parte. Tengo entendido que es porque la IPS tiene deudas grandísimas con las IPS y no le aceptan los pacientes. ¿Qué IPS? Cajacopi. Cajacopi. Cajacopi.